Cómo resolver situaciones difíciles en la vida de pareja. Estas destrezas pueden ayudar a impedir que las emociones y la conducta crítica escalen y lleven a la pareja a una relación autodestructiva donde intenten hacerse daño consciente o inconscientemente, directa o indirectamente. Los métodos usualmente útiles son decidirse aceptar en forma adulta y madura que se tiene un conflicto o que algo no anda bien en la relación y que es necesario enfrentar ese hecho para buscar las soluciones. 2. Decidirse a comenzar un diálogo sobre el asunto. 3. Aclarar cada miembro de la pareja por separado previo a sentarse a conversar en pleno los asuntos que es lo que a su juicio le parece que es él o los problemas. 4. Escoger el lugar, el momento propicios para el diálogo. Eso es sumamente importante. Te voy a mencionar algunos malos momentos que no debes usar durante las comidas mientras se va de paseo con los niños o al acostarse. Malos momentos. Ahora, malos lugares para resolver problemas, sitios que no provean privacidad, sitios que no provean confidencialidad, sitios donde comúnmente se discute o se pelea. Después de eso es necesario establecer el punto de vista de cada uno sobre él o los problemas. 2. Llegar a un punto de convergencia sobre cuál o cuáles son los problemas. 3. Evitar los insultos y focalizar, no en la persona, sino en la búsqueda de solución del dilema, o sea del problema, y respetarse. Cada miembro de la pareja debe proponer sus alternativas de solución y lo que esperan se debe dar como resultado de las mismas. Escoger la combinación de alternativas de solución más realista, razonable y práctica, evadiendo la búsqueda perfeccionista de soluciones, implementar las alternativas de solución, dar un tiempo razonable para que funcionen las soluciones, no son de inmediato, evaluar de tiempo en tiempo los resultados y hacer reajustes necesarios a las soluciones conforme se progresa, esperanzadamente en forma positiva, respetar y cumplir los acuerdos. Ahora, ¿cómo negociar los conflictos? Muchas parejas se estancan en conflictos interminables que a menudo degeneran en francas luchas de poder porque no conciben la solución de los dilemas como un proceso que eventualmente puede ser resuelto a través de la negociación de los asuntos en cuestión. Algunos métodos y actitudes que ayudan a propiciar el éxito en la mesa de negociación son adoptar la actitud de que él o los problemas tendrán alguna solución razonable. 2. Adoptar la actitud de ganar-ganar contra la actitud de yo gano, tú pierdes. 3. Estar dispuestos a ceder si es razonable. 4. Estar dispuestos a hacer acuerdos. 5. Estar dispuestos a aceptar obtener un poco menos de lo que se desea obtener idealmente si es lo mejor que se puede lograr. 6. No tratar de tomar ventaja desleal sobre él o el compañero. 7. No intimidar, amenazar o castigar directa o indirectamente. 8. Idealmente debe ser un intercambio honesto y de buena voluntad. 9. Estar claros de lo que se desea obtener y de lo que se podría estar dispuesto a dar a cambio. 10. Ojo, ojo con eso. 11. Saber defender razonablemente los propios puntos de vista, naturalmente procurando que sean lógicos y realistas. 11. Evitar agendas escondidas. 12. Tratar de entender a la otra parte sin descuidarse uno mismo. 13. Cumplir los términos de la negociación. 14. No dejar resentimientos ocultos. 15. Volver a negociar si surgen cambios que así lo requieran. 15. La negociación es un sistema de intercambio por medio del cual cada persona puede esperar obtener lo que desea de su pareja en la relación para solucionar él o los conflictos. 16. Es un proceso de dar y tomar. Es decir, que es un método de intercambio de los haberes personales e interpersonales de cada miembro de la pareja para lograr la satisfacción de sus necesidades y equilibrar la relación en un sentido amplio del concepto de equilibrio. 16. No se presenta una panacea o método mágico. 17. Estas guías requieren esfuerzo y trabajo para ponerlas a funcionar para que se vuelvan naturales y fáciles de implementar bajo la presión de los problemas según sea su magnitud. 17. Ahora, las relaciones sumamente o crónicamente deterioradas puede ser lo mejor que traten de terminar la relación de la manera más pacífica posible. A veces los intereses y expectativas cambian y un proceso de solución de conflictos y negociación puede dar como resultado un mutuo acuerdo de separación, lo cual es mucho más saludable que prolongar indefinidamente una relación francamente acabada. 18. Naturalmente, las circunstancias particulares de cada pareja son determinantes en las decisiones que vayan a tomar. 19. Manifieste sus sentimientos y escuche al otro. 20. Manifestar a otra persona cómo se siente usted puede llegar a ser muy difícil. 20. Usted puede sentirse avergonzado, avergonzada o tener miedo de decir ciertas cosas porque al manifestarlas le hace vulnerable. 20. ¿Se va a reír de usted? ¿Le rechazará? ¿Le ignorará? ¿Puede usted confiar en esa otra persona como para contarle sus emociones más íntimas? 20. Piénselo. A menudo le pregunto a uno de los miembros de la pareja con la que estoy asesorando. 21. ¿Se siente usted preparado, preparada para compartir sus sentimientos con su esposa o esposo? 21. ¿O cree usted que puede afrontar el riesgo de manifestarle a su esposa o esposo cómo le ha afectado a usted ese tema? 22. Yo creo que es fundamental que las parejas comprendan con toda claridad que esta forma de compartir es tanto un riesgo asumido como una confianza otorgada y que por lo tanto merece una respuesta muy cuidadosa. 23. Escuchar y comprender realmente lo que la otra persona está manifestando requiere una concentración sin prejuicios de forma tal que usted no proyecte sus propios pensamientos o emociones en las palabras del que habla y termine escuchando algo que nunca se le ha dicho. 24. Hace falta motivación y habilidad para comprender las cosas desde el punto de vista de la otra persona. 25. Usted necesita ser capaz de identificarse a sí mismo. 26. Ahora, ¿qué es la identificación o empatía? 27. Se denomina empatía a la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y sentir lo que la otra persona siente, ver el mundo desde el punto de vista del otro lo más posible para estar dispuesto a empatizar. 27. No solo se necesita conocer a fondo los propios sentimientos de tal manera que puedas contar con un marco de referencia, sino también lo que podríamos denominar un sobrante de tu ego, suficiente como para desear comprender a la otra persona. 28. El individuo que está concentrado en sí mismo y solo ve al mundo en la medida en que le afecte a él, tiene muchas dificultades para dar este paso hacia la identificación o hacia la empatía del otro. 29. Debe llegar a comprender que las otras personas también son el centro de sus propios universos. 30. Cada cabeza es un mundo. En ese momento estarás capacitado para dar el siguiente paso y decir, está bien, los demás ven las cosas de manera diferente a como yo las veo. 31. Tal vez pueda intentar ponerme en su lugar. Hablando de la pareja, ¿verdad? 31. A menudo yo pregunto al matrimonio, ¿pueden ustedes imaginarse cómo se sentirían si estuvieran en el lugar del otro? 32. Tal vez sería interesante intentar la experiencia y descubrir qué se siente. 32. Les pido que intercambien sus roles, que intercambien hasta las sillas en las que están sentados e intenten convertirse en la otra persona en todo lo posible, con el fin de descubrir cómo se sienten. 33. Esta técnica que muchos terapeutas consideran muy útil se denomina intercambio de roles. 34. Otra técnica vinculada con la anterior y que puede ser puesta en práctica por una sola persona es la de la interpretación de roles. 35. Esto es, usted se coloca en el lugar de la otra persona actuando y relacionando cómo lo harían él o ella y luego vuelve a adoptar la propia personalidad respondiendo cómo lo haría usted. 35. Es interesante, ¿verdad? Es un ejercicio. 36. Esta técnica se puede aplicar de múltiples maneras, hablando en voz alta, escribiendo las preguntas y respuestas, grabando las dos partes de la conversación, moviéndose físicamente de una posición a otra, etc. 37. En el fondo de nuestros corazones a todos nos gustaría tener todo incluido, todo incluido en un compañero que haga cualquier cosa que deseamos en el momento de desearla, que pueda hacer todo lo que necesitamos en el instante adecuado y que por otra parte nos deje solos cuando queremos estar solos y libres. 37. Eso es un ideal. No hay nada extraño ni malo en estos deseos globales de una realización perfecta, siempre y cuando seamos conscientes de que no puede existir en el marco de un matrimonio o de cualquier relación adulta. 38. Es una fantasía. Lo que usted puede y lo que usted consciente y o inconscientemente tenderá a hacer es seleccionar un compañero o compañera que pueda ofrecerle muchas de las cosas importantes que usted necesita y desea. 38. Si te gustó este video dale pulgar hacia arriba y compártelo. Déjame tus comentarios. Chau, chau.